Aleluya Tú eres la luz que me alumbra y me guiando tus pies Tú eres la luz que me habla y me enseña a creer Toda la vida es posible viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te dejaré Tú eres la dulce melodía que me hace gastar Tú eres calor y ternura que me lleva a amar Amar la vida precisa, el odio no debe no partir Y tu amor perfecto Jesús es difícil vivir Tú eres la fuente de vida que sacia mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser Tú eres el don sin igual camino a la vida y verdad Tú eres la luz que va guiando mis pies todos los días Tú eres la luz que va guiando mis pies todos los días Y adoro, y adoro, y adoro a Cristo con todo mi alma Así es Señor Tú eres la luz que me habla y me enseña a creer Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies Tú eres la luz que me habla y me enseña a creer Toda la vida es posible Toda la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te dejaré Ayúdalo Tú eres la dulce melodía qué me hace cantar Tú eres calor y pierdura Que me lleva a amar Vamos a la vida precisa El odio no debe existir Si tu amor, perfecto Jesús No es difícil vivir Tu eres la fuente de vida Que salve a mi ser Eres el río de agua viva Que fluye en mi ser Con esta agua, en este grado, en este grado de mi mar Camino a la vida y verdad Tú eres tu salvación De la humanidad El odio no es mi luz y mi salvación De quien te merezco tu propia luz Así es Y adoro a México Y adoro a Cristo con todo mi corazón Te amo Padre De la humanidad Y adoro a Dios Y adoro a Dios Y adoro aworking Amé Amé Gracias por ver el video.